Clio ayuda a los audaces, debemos plantearnos nuevos desafíos, preguntarnos si el historiador escribe la historia. ¿El historiador tiene su propia historia? Desde luego que sí, pero es seguro que nadie la escribirá, si no lo hacemos nosotros mismos, queridos colegas y futuros colegas. Llamamos EgoHistoria a esto de la historia de sí mismo, es un término de origen francés, lo empleamos ya en el cuarto congreso de Historia y Debate en el año 2010, con un apartado sobre el historiador de sí mismo. Yo prefiero el término de EgoHistoria más que el tradicional de autobiografía, de memorias, de cualquiera, también puede ser de un historiador porque es un género demasiado tradicional, poco exigente y con defectos conocidos, por ejemplo, un exceso de individualismo, de desarazar la propia figura, de justificar lo que uno ha hecho, acumular datos y sobre todo dirigirse a un ámbito reducido de familiares y amigos, que no es poca cosa desde luego. Pero se espera más de un historiador, se espera, creo, una autobiografía más colectiva, más social, más mental, más explicativa, es decir, una autobiografía con enfoque historiográfico, de manera que el individuo está situado en su contexto y que la autobiografía forma parte de una biografía colectiva. ¿Qué interés con todo tiene la EgoHistoria que proponemos? En lo personal, seguro ya, de eso no cabe duda. Mi padre, por instigación mía, hizo su autobiografía y después decía, esto queda para vos, es decir, esto queda para vosotros. Después, no fue así, porque se hizo una película que titulamos El trabajador del siglo XX. Por lo tanto, está la cuestión del interés histórico de una biografía, de una autobiografía, en nuestro caso concreto, autobiografía de historiador. ¿Qué aporta? Bueno, un conocimiento histórico sobre los tiempos vividos por el autobiografiado, muy interesante porque tiene ojos de historiador. A mí, en ese sentido, me sigue pareciendo un ejemplo el trabajo, el librito de Marc Bloch sobre la derrota del ejército alemán en 1939. Él le llamó la extraña derrota y él, a la hora de escribirlo, dice, bueno, yo soy un historiador de campaña, bendito, o sea, campesino, pero bueno, en ese momento era un militar importante del ejército francés que vivió dramáticamente la falta de resistencia por parte del ejército francés a la ofensiva alemana. Por lo tanto, sí tiene un interés histórico las autobiografías de historiadores. También, más todavía, un interés historiográfico porque la egohistoria permite conocer mejor la historia que escribimos. En fin, fijaros que la historiografía analiza obras, pero en ningún caso o raramente el autor de esas obras. Por lo tanto, yo creo que hay que hacer un nuevo tipo de autobiografía, lo que llamamos egohistoria, aplicando a nuestra propia historia lo que venimos llamando en esta serie de vídeos breves y de podcasts breves, lo que hemos estado llamando nuevo paradigma historiográfico. Es decir, que lo que dijimos en el primer episodio de esta serie, es decir, la historia es una ciencia con sujeto cognoscente. Y si el historiador escribe la historia, obviamente interesa conocer del propio historiador su origen social, sus valores, su ideología, su interacción con los acontecimientos vividos, etc. Además, obviamente, de cómo se fue formando y a qué tendencia historiográfica pertenecía. Por lo tanto, hay que reivindicar que por capacidad y formación, los historiadores somos testigos excepcionales de la historia que vivimos y somos capaces de desprendernos de nuestro empaque académico y analizar en nuestra propia historia los acontecimientos que vivimos con enfoque historiográfico. Sabiendo que no se debe ni se puede separar lo académico de lo personal que están íntimamente relacionados como toda obra o profesión humana. Y también sabiendo que tanto lo académico como lo personal que evolucionan juntos, etc., también a su vez están determinados por la evolución histórica ambos. Por lo tanto, en ese sentido, hay que tener claro que para hacer una ciencia con sujeto hay que hacer historia del propio sujeto que escribe. Sobre la egohistoria que proponemos, está todo por hacer. Es decir, que debemos experimentar. Y tenemos una obligación especial los que pertenecemos a la generación del 68. Porque recibimos el impulso de estudiar y hacer historia justamente de la experiencia vivida entre esos años 60 y 70 en el mundo en general, pero particularmente en Europa y América, que es donde estáis la gran mayoría de los que estáis siguiendo este curso de vídeos sobre qué es la historia. Nadie va a valorar más la historia que los que intentamos o hemos intentado cambiarla. Es decir, haber vivido momentos históricos importantes nos capacita por sí mismo para valorar otros procesos y momentos históricos a su vez importantes. Hace un tiempo reciente, pero también a un tiempo remoto. Claro, para lo cual no basta con los conocimientos que hemos adquirido en nuestra propia experiencia histórica, sino hay que, naturalmente, pasar por un aprendizaje de la historia como oficio. Si se quiere hacer como es debido. Yo diría lo mismo de la actual generación universitaria, indignada, milenial, etc. Es cierto que es demasiado pronto, no falta perspectiva, por lo tanto ese efecto de pasar de la historia que se protagoniza a la historia que se escribe, sucederá más tarde, no ahora. Mucho más, además, porque el proceso de la indignación juvenil y universitaria global está inconcluso. Ahora mismo, diez años después del origen de los movimientos indignados en el norte de África, en Europa y en América del Norte, pues estamos viviendo esa indignación juvenil y universitaria con mucha fuerza en América Latina, en Chile, en Perú y en Colombia. Por lo tanto, el paso de la historia que se hace como protagonista de los acontecimientos, a la historia que se escribe, se dará más tarde, pero yo espero que se dé, porque puede ser muy importante también para nuestra disciplina, al menos tan importante como lo fue toda la historia vivida en el siglo XX para el tránsito de la historia tradicional a los nuevos historiadores de la escuela de anales y del marxismo historiográfico. Lo paradójico, si no es así, es esto de investigar sobre otros, pero no sobre nosotros mismos, nuestros familiares, nuestros coetaneos, que lo merecen igual o si acaso más. Bueno, aquí termino estas reflexiones ofreciendo algunas referencias sobre la base siempre de que es una línea de investigación, yo diría de auto-investigación, que está en sus comienzos, porque en Francia mismo, cuando se inició esto, pues no tuvo seguimiento posterior y ahora en la nueva historiografía del siglo XXI es cuando hay que recoger y llevar a la práctica esa idea de la ego-historia. Por lo tanto, otras referencias. Primero, el libro de ensayos de ego-historia en francés, editado en 1987 por Galimar, respondiendo a una idea inicial y coordinado su realización práctica por Pierre Norat, y donde participa George Duby, Jacques Le Goff, Zonu, Raimond y otros. Curiosamente, Pierre Norat, que es el padre de la idea y quien materializó el proyecto, él mismo no se moja y no cuenta su propia historia. En fin, yo, como discrepamos con él en otros temas, por ejemplo, en los temas relativos a la memoria histórica, no me extraña, en parte, probablemente, él no ha hecho su propia historia porque es demasiado conservadora, lo cual es una idiotez, porque, obviamente, al margen de cualquier ideología, la ego-historia es importante, porque todo lo que es real nos interesa, y todo lo que es humano nos interesa, independientemente de las ideologías, en este caso, de los historiadores, y menos en el caso de Pierre Norat, que ha tenido una trayectoria bastante enriquecedora, en contacto, medio conflictivo, pero real, con la escuela de análisis. Después, quería ofrecer también, como referencia, en mi web personal, un apartado que se titula así, Historiador de sí mismo, donde ahí publico, pues, algunas entrevistas, vídeos y audios, generalmente bajo demanda, ¿no? Porque la parte de mi propia historia que interesa más es la que tiene que ver, pues, con mi participación en la lucha contra la dictadura y por la implantación de la democracia en España, es decir, tardofranquismo y transición. Es bastante limitado, esa es la demanda que hay ahora sobre la historia de algunos de nosotros, ¿no? Pero, de todas maneras, claro, a mí me interesaría hacer una historia más amplia, de tipo colectivo, de tipo social, de tipo mental, como parte de una biografía colectiva, pero bueno, lo tengo pendiente. Esta experiencia, a demanda de otros, como digo, de hablar sobre el tardofranquismo y la transición, en todo caso, ha demostrado, y también me ha demostrado a mí, que se puede aportar cuando se junta capacidad de análisis con experiencia vivida, un punto de vista diferente de la historiografía oficial, en este caso, sobre el papel de los movimientos sociales en la transición de la dictadura a la democracia en España, ¿no? Lo que aprendí de estos retazos de una historia que decía en formato diversos, que están en mi página, lo que aprendí es que es imposible separar el actor, que fui del historiador que soy, es decir, que de alguna manera la mirada que se hace actual, cuando en este caso, además, como el mío, pues se ha cambiado de profesión, porque originalmente era ingeniero, técnico, etc., y después ya algo tardíamente me pasé a la historia, ¿no? Por lo tanto, en ese sentido, es muy difícil separar lo que se ha sido y lo que es, y en este caso, el protagonismo sobre la historia inmediata de la escritura de la historia hoy en día, que en todo caso, está más, yo me he especializado más, como sabéis, en historia medieval, en historiografía, pero vale igual esta conexión entre el actor y el historiador, que se da en otros casos por lo que yo conozco. Después también, por último, quería ofrecer un trabajo mío bastante amplio, que se titula Manuel Barros, obra y fuente, que es la introducción de las memorias de las que he hablado de mi padre, Manuel Barros, que publicamos con el título de Orrapaz de Aldea, Memorias de un trabajador, 1918-1976. Mi padre era un obrero metalúrgico, construía barcos, y su historia, sobre todo la segunda mitad de su vida, pues es mi propia historia, con lo cual, en este trabajo sobre Manuel Barros, obra y fuente, pues estoy haciendo, soy sujeto y objeto al mismo tiempo de mi investigación y de mi análisis, es una experiencia que a mí me sirvió bastante. Para quien tenga interés, estas memorias publicadas en el año 2007, dieron lugar, pues, al año siguiente, a una película financiada por la Televisión de Galicia, un trabajador del siglo XX, que se ha publicado también con subtítulos en castellano y en inglés, para quien tenga interés. Bueno, nada más, el próximo episodio será sobre historia y narración. Sed felices haciendo historia, también la propia historia.